No veo muy bien, pero... Dormí la hora es una puta orden, ¿eh? ¿Cuál? El que tengo acá colgado, ¿pero qué carajo le pasa? ¿Pero cómo coño era en una situación de caos? ¡PARAMOS BOTES DE HUMO! ¿Tú sabes? ¡Mi nombre es pa... No problema. Mira, tenemos que ser pa... ¿eh?